¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, por un lado feliz por regresar y encontrarme con toda la gente que tiene que ver con mi vida, con mi formación. Y por otro lado, con la tristeza de un país con tantos conflictos y con tantas dificultades para crecer. ¿Lo sentías así o lo imaginabas así estando allá en España? Es muy difícil imaginar cosas cuando predominan los sentimientos. Es decir, cuando vos estás deseando ver a alguien, no te da más que la sensación del regreso para estar con la gente y olvidarte de lo demás. Pero aquí se palpa en el ambiente, se ve en la gente la desesperanza, las frustraciones. Bueno, y todo esto no te permite quizás ser lo feliz que uno supone que va a ser en el regreso. ¿Esas cosas se sienten, se palpan, se comentan allá en España sobre Argentina? Sí, sí. Yo creo que se ha generado lo que en algún momento se había clarificado, ¿no? Que es la inseguridad, la inseguridad que día a día ofrece Argentina hacia el exterior, ¿no? Esa inseguridad que está justificada por los hechos de Semana Santa, por la amenaza de golpes y por una no definición en algunos sectores de la conducción política que hace que se sientan en el exterior, por supuesto. ¿Y a pesar de todo esto querés venir a dirigir aquí a Argentina? Mira, no sé si a dirigir. Hay un hecho que es una necesidad, que tenía muchas ganas de estar aquí. Y a dirigir está ligado a un montón de otras cosas, ¿no? Es decir, de otro fútbol, de una propuesta que todo el mundo sabe cuál es, que la puedo llevar a cabo o no, que a veces se logra, a otras no. No, pero yo llevo sobre mis espaldas un compromiso con un sector del hincha de fútbol que es una propuesta a la cual yo no puedo traicionar. Y si esa propuesta se entiende que para algún sector dirigente es válida, entonces se puede intentar. Esto no significa que lo pueda conseguir. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, bastaría revisar mis antecedentes, ¿no? La misma que llevé al Barcelona, la misma que intenté llevar a la selección, la misma que estuve en Huracán, la misma que intenté con Boca Juniors, la misma que intenté con el Atlético. A veces sale bien, otras no. Y cuando digo esto, no significa que la mía sea mejor. Es una opción más que tiene el espectador para elegir de qué manera le gustaría que un equipo juegue. Se adelantaría el Barcelona. Era la primera ocasión de peligro, el primer disparo a puerta de alguno de los dos equipos. Maradona eleva muy bien. Torres, avanza Boca que gana 1 a 0. Ahí está Torres, Torres, qué peligroso para Tapia. Tapia está en el área. Tiro, gol. Teo, gol. Yo creo que el futbolista debe tener su personalidad. A veces la valorización que los medios dan a un estilo de juego no es la que lo va a ayudar al futbolista a trascender. Yo creo que el jugador nació para jugar, nació para deleitar, tiene un compromiso con el público, tiene un compromiso con su origen, con su raza, con esa información genética que ha recibido de los grandes futbolistas argentinos. Que hemos trascendido por una razón de estilo. Porque somos diferentes, porque manejamos un fútbol que solamente lo equiparan aquellos europeos que rompen con la esquematización que domina algunos países europeos. ¿Quieres decir que lo perdimos eso? No sé si lo perdimos, sino que no se valora de la misma manera. Volvemos otra vez a que se justifica, por ejemplo, que un jugador, por el solo hecho de correr 90 minutos y de luchar, salga reconocido. Y otro futbolista se le exige que además de pensar, corra. Y a los que corren no se le exige que piense. Veo que hay un... No sé, me llamó la atención algunas valorizaciones que encuentro en... ¿En parte del periodismo? Claro, en cada actuación, como si otra vez estuviésemos indefinidos en decidir qué es lo que queremos del fútbol, cuál es el camino. Y que no siempre se logra. Porque yo digo que hay dos maneras de entender esto. Yo creo que una sirve para ganar partidos, pero jamás para generar espectáculos, jamás para generar la vuelta del público a los estadios. Y la otra también sirve para ganar partidos o ganar campeonatos, pero si así no ocurriera, sirve para generar espectáculos. Yo creo que esa es la diferencia. No sé si ha sido claro. Hablar de César es hablar como de un verdadero amigo. Es alguien que en todo momento, conmigo y con todos los jugadores que pasaron a ser dirigidos por él, y a su vez que tuvieron contacto personal, te digo que es una barbaridad como persona, es un ser humano que te interpreta, te sabe expresar sus conocimientos. Y bueno, es verdaderamente un amigo. La única respuesta o la única válida es la vuelta del público a los estadios. Es decir, en la medida de que el público no se sienta realmente representado en lo que él siente por este juego, va a ser muy difícil que vuelva. Entonces esto tampoco quiero hacer un cargo hacia los entrenadores, porque tampoco son absolutamente responsables. Yo creo que acá hay todo un ambiente, una disputa que no tiene absolutamente nada que ver con el fondo de la cuestión. Estamos peleando rating, peleando aparecer más o menos, se ha transformado la lucha en un individualismo, y nos estamos olvidando de la representatividad que tiene este juego. Es decir, si la familia escapa de los estadios, si el público no se siente, al menos en la propuesta, está representado por lo que él espera del fútbol. Es como ir a ver una película de Fellini y encontrarse, no sé, con un cómico. Y entonces, si Fellini modificó toda su historia, terminamos que nos está traicionando. Nosotros pagamos una entrada porque, ¿qué nos ofrece la entrada? Un reglamento, una interpretación. ¿Que nos le dieron quién? Los Adolfo Pedernera, los Tucho Méndez, los Sibori, los Maradona. Es decir, esto es lo que va a buscar la gente. Estos son los futbolistas que marcan el estilo. No todos tienen que ser Maradona, todos son importantes. Bueno, ¿qué opinión se puede tener sobre un padre? La mejor. Por eso, es la mejor opinión que te puedo dar sobre Menotti. Bueno, fue lo más grande que tuve en mi vida como técnico. Fue la enseñanza que me ha dejado él. Y ahora quiero transmitir a los chicos que estoy enseñando en Urlinga, a ver si las cosas me salen como a él le salieron en su momento. ¿Te preocupa, César, que Heller y Alegre estén molestos con vos? Porque los dejaste en un momento importante, según ellos, y dijiste que te ibas por razones personales. Mirá, no. Yo creo que cuando... Yo me quedo con la última palabra y la última reunión que tuvimos. Yo creo que cuando rescindimos el contrato hubo un común acuerdo, hubo unas razones entendibles. Y yo creo que esto, retroceder otra vez a analizar aquello. Yo escucho por ahí decir cosas que realmente me sorprenden. Nunca vi una actitud semejante en defensa de un entrenador cuando se lo ha cesado a entrenadores. Y no vi un movimiento periodístico enardecido y profundizando el tema en defensa de ese entrenador que había sido cesado. De pronto, cuando otro entrenador, de común acuerdo, porque si a mí Boca Juniors me negaba a rescindir el contrato, no había otra manera que seguir. Llegamos a resolver este problema dentro de los margens que establecen los estatutos de la agremiación de entrenadores, teniendo un contrato firmado por un año. Es decir, no veo el por qué no se habla de traición. Y yo digo que se traiciona. Cuando yo traiciono a alguien es cuando no cumplo con la propuesta dentro de la cancha. Fuera de la cancha yo tengo la misma libertad. Es como si mañana un señor cambia de radio y se va a trabajar a otra radio porque resuelve de que se va. Por razones que a mí no me interesan, yo acusaría a ese señor de traicionar a los directores de la otra radio. A mí me parece una ridiculez y una tontería que realmente no tiene ninguna explicación, ninguna razón de ser. Yo no traicioné a los hinchas de Boca, ni traicioné a Boca Juniors, porque cuando fui a Boca puse todo mi esfuerzo porque llevé a cabo, intenté siempre llevar a cabo la propuesta por la cual yo me comprometí a Boca de jugar un fútbol, de entregarme a trabajar hasta que terminó el campeonato. De ahí en adelante Boca tenía cuatro meses para modificar cosas. Es decir, no lo dejé ni en la mitad del campeonato ni en el último. Simplemente había terminado un campeonato y había que establecer una estructura de un año. Yo en ese momento no estaba anímicamente para llevarla a cabo. Lo hablé con los dirigentes de Boca, lo entendieron y punto. Ocurre de que esto se dramatiza porque Boca perdió. Si Boca hubiese comenzado ganando y las cosas le hubiesen ido bien. A la semana nadie se hubiese acordado de que Menotti existía. Y que no sirve porque un técnico que deja plantado a un equipo en el mejor momento no puede servir nunca como técnico. Aceptable, aceptable. Pero un poco chanta con lo que hizo con Boca. En Boca estuvo un montón, pero no sé por qué se fue. Lo dejó plantado. Bueno, yo tengo que decir que cuando Menotti se fue, se fue diciéndonos a nosotros, nos pidió rescindir el contrato y nos dijo que tenía problemas personales serios que lo llevaban a querer irse del país. Como conocido de Menotti, si hoy vuelve al país, yo tendría que decir, en primer lugar, me pongo contento porque tengo que suponer que ha resuelto sus problemas personales. Así que desde ese punto de vista me tengo que poner contento. Por otro lado, creo que es un técnico valioso, que le hace bien al fútbol argentino. Creo que la propuesta futbolística de él atrae gente, genera polémica, aumenta el interés por el fútbol. Así que desde ese punto de vista creo que le hace bien. No puedo soslayar el comentario de decir lo que siento como hincha de Boca. Como hincha de Boca siento algún tipo de bronca o de rencor. Es un poquito de bronca. Creo que está bien bronca. Porque con él se da un caso inusual. Habitualmente los técnicos se van cuando fracasan de los clubes de fútbol. No hay muchos antecedentes de técnicos que se vayan en pleno éxito. Y la forma en que Menotti se fue en un momento de gran éxito en el que parecía que Boca por fin se había encarrilado, en el que estaba logrando las respuestas en todos los planos. Y además nos dejó a los boquenses, dirigentes, jugadores y demás con una sensación de frustración. Y esa sensación de frustración es difícil de superar. ¿Dejas claro entonces que no has firmado, como muchos dijeron, un pre-contrato con River para comenzar el primero de julio? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque además, aunque lo hubiese firmado, los contratos no tienen validez. Ningún contrato tiene validez si no está aprobado por una institución. Es decir, ¿con quién voy a firmar un contrato? Escuché por ahí que había firmado un contrato con el presidente River. Bueno, lo menos que puedo decir es que yo no soy tonto, ni el presidente River es tonto. Si hubiésemos firmado un contrato, no existe ningún compromiso legal con ese contrato. Por lo tanto, sería ridículo firmar algo que no sirve, ni para River, ni para Menotti. Entonces, cuando se dicen cosas, hay que pensar, porque si no terminamos diciendo estupidez y confundimos. Si yo firmo un contrato ahora con el presidente River, no sirve. Para nada. Si lo firmo con el presidente Fluminense, no sirve para nada. No digamos cosas que no existen. Ahora, ¿que pueda firmar en River? ¿Por qué no? Y también en Independiente, y también en Boca, y también en Vélez, y también en el lugar donde... ¿Tantas propuestas tenés? No, no, estoy diciendo de que mañana no vaya a ser que termine firmando en River, que puede ser. Y lo digo con el mayor de los respetos por la comisión directiva de River y por Grigual o en Independiente, porque no se sabe lo que puede pasar en dos meses en fútbol. Y vayan a decir algunos que tenían razón. ¿La prioridad la tiene el mercado argentino para que vos vuelvas a dirigir? No, la prioridad la tiene la propuesta. Es decir, yo no tengo muchas ganas de irme a no ser que tenga la chance de largar en la primera fila, ¿no? Si fuese Fórmula 1, no quiero el mejor coche, pero uno de los tres que salen primero por lo menos para pelear un campeonato. Lo que no volvería otra vez es arriesgar un año armando un equipo como me pasó ahora cuando la propuesta era entrar entre los cinco primeros, estaba tercero y tuve problemas. Entonces eso no quiero que me pase más. Y yo no tengo ningún tipo de duda a través del tiempo que he estado con Menotti como jugador y a través de los clubes y de los países que he recorrido he tenido la suerte de jugar en Brasil, de jugar en España y competir a nivel internacional con la selección nacional argentina. Y a través de todo eso, todo el conocimiento que he recogido, yo lo considero a Menotti como el papa de los técnicos, es el Juan Pablo II de los técnicos. No tengo ningún tipo de duda a través de todo el conocimiento que yo he recogido. Para mí es un fuera de serie.